La candidata del Partido Verde a la Alcaldía de Puebla, Paola Migoya, arremetió contra su contrincante del PAN, Eduardo Rivera, al señalar que sus propuestas son tradicionales y con el único objetivo de mantener sus cuatas y a sus cuates. En rueda de prensa, la aspirante al ayuntamiento reiteró que para que la ciudadanía compare las propuestas es importante realizar los debates lo antes posible. Paola Migoya señaló que su contrincante del PAN se ha dedicado a saltar de puesto en puesto viviendo del eradio público con una vida de corrupción, extorsión y de prestanombres.